El dinero lo trae a esta parada Cala Sigue, junto, junto Cala Cala aquí, junto Cala, ven Cala aquí, Cala Calita, mira, toma, toma Cala aquí Cala, ven Cala Es que tal eso, la polia Corre, corre, corre Aquí, Cala, sigue Sigue, Jó Vamos, chica, aquí, pasa Pasa, pasa, pasa Muy bien, venga, Cris Venga, sube el balacín Venga, sube el balacín Venga, este le conoces Uy, que se lleva el salto No, 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 se le jodas Muy bien, jodas, qué pistón Se cambia ahora ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Vbei! ¡Ana vez! ¡Muy bien! ¡Buenos, chica! ¡Buenos, chica! ¡Buenos! Gracias por ver el video.